Vamos a ver mi gente, a ver como amaneció esta princesa, mira nada más, que chulada Ahí está tomando su leche, a pesar de que ayer estuvo muy enfermita, mira nada más, que chulada Amaneció con muy buena actitud, ya se tomó su leche, mira nada más, esa es la actitud que debe tener una becerna mi gente Ayer la encontramos muy enfermita, pero hoy mira nada más, que chulada ¿Qué tal mi gente? Saluditos desde Establos de la Comarca Lagunera Mira nada más mi gente, como amaneció la becerrita que ayer teníamos muy enfermita de neumonía Mira nada más, amaneció muy bien, a pesar de que ayer tenía bastante fiebre, estaba postrada, muy agitada Este es el resultado del tratamiento que le dimos mi gente, ¿Qué les parece? Ya tomó su leche y ahorita ya está comiendo su concentrado, mira nada más mi gente, la actitud que debe tener una becerrita Y gracias al buen tratamiento oportuno que le dimos, la becerrita amaneció muy bien Hoy va a su segundo día de tratamiento, pero se ve muy bien, muy bien se ve También quiero aprovechar mi gente para saludar a todas esas personas que a pesar de que no tienen ningún tipo de estudio Saben cómo, saben cómo sacar esto adelante Está preciosa ¿Qué les parece mi gente? Por ahí en los comentarios nos pusieron muchas cosas Muchas cosas Está bien, está bien, se acertan opiniones de toda la gente Pero mira, estos son los resultados mi gente, si nos atrevemos A hacer el video, si nos atrevemos a presentarles el trabajo que hacemos Es porque tenemos buenos resultados mi gente Los resultados, aquí están, mira Ayer la vieron Por aquí en un ladito les voy a poner el video Donde estaba la becerrita Llevando un tratamiento Intravenoso Pero hoy amaneció muy bien Mira nada más mi gente, que chulada ¿Sí? Hoy es su segundo día de tratamiento Todavía va a llevar un tercer día mañana Un tercer tratamiento mañana Pero La becerrita respondió muy bien al tratamiento Amaneció con muy buena actitud Con mucha hambre incluso Y ahorita ya está Comiendo Ya comió, ya tomó su leche Ya comió su concentrado Pero aquí está la becerrita, mira Segundo día de tratamiento Y va muy bien mi gente Saluditos desde Establos de la Comarca Lagunera Se va a poner bien Establos de la Comarca Lagunera Establos de la Comarca Lagunera Un saludo de la Comarca Lagunera Gracias por ver el video.